Esta historia nos cambió la vida a los tres, porque mucha gente me dice, le cambiaste la vida a Ale, no, nos cambió la vida a los tres, seguro. Y tuvimos la oportunidad y ella viene de Corrientes a Mercedes en busca de su mamá y viene por presión para que cambie la denuncia, le hicieron ir a cambiar la denuncia, ella viene huyendo de Corrientes y me avisa el hermanito, me dice, mirá, está pasando esto, entonces voy a buscarla a Mercedes y tuvimos dos o tres salidas, vino a casa, paseamos, hablamos y ella tenía muy confundido también todo, porque era tal la manipulación que ella no sabía qué era bueno y qué era malo y quién era bueno y quién era malo. Los que te tienen que cuidar son los que están lastimando. El recelo. Porque antes de ir a un juzgado era una semana de helados de salir. ¿Te gusta el helado? ¿Qué ibas a estudiar? ¿Qué querés ser? Contame. Ahora estoy estudiando seguridad y higiene. ¿Qué cosa? Seguridad y higiene. Seguridad y higiene. Muy bien. ¿Te gusta eso? ¿Y qué te gustaría? ¿Trabajar con otras personas? ¿Trabajar con chicos? ¿Te gustaría cuidarlos? Antes sí, pero ahora ya no tengo paciencia. Te fue, Ale. Querés que te cuiden a vos, un rato largo. ¿Y qué te gusta de Buenos Aires? Los quesos. Los quesos. Tienen muchos quesos. Mucha variedad. Mucha variedad. Mirá vos. Te cotizan en oro, ¿no? Te valoró oro acá, pero bueno. Es como descubrir la vida de cero, ¿no? Empezar de nuevo. Mirá lo que te tenía reservada la vida. Mirá qué linda sorpresa. Y el mousse de chocolate también es rico. Te quedo pensando. Es fácil de hacer, ¿eh? Es fácil de hacer. Podés intentarlo en casa. ¿Cocinas? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta cocinar? Fideo. Fideo. A veces es fácil. Eso no es cocinar. Eso es servir. No, no, disculpame, disculpame, los fideos hay que saber hacerlos. Al dente, lo que fuere. Las pastafrolas también hacer rico. Ah, ya, dulce de leche, de dulce de leche, membrillo o batata. O batata. Batata, bien, es rica la de batata, muy rica. ¿Alguna vez habías estado en un canal de televisión, no? Es la primera vez. Primera vez. Bueno, era un... Mamá una vez hizo... Un vivo. Un vivo, pero en casa. Un vivo de Instagram. De Instagram. Ale, ¿cuándo le dijiste mamá por primera vez a Patricia? Creo que una semana después que me juntó con ella. ¿Lo sentiste y te salió? Sí. ¿Nunca habías dicho mamá? Era más difícil, pero era... Siempre dicen mamá primero, igual. A cualquier edad, después llega papá. Pero un poquito más. Yo le quería preguntar a Patricia y Anando, un poco, entiendo que esta es una historia poco feliz, pero también entiendo que involucrarse en estas cuestiones siempre también es importante porque aparecen estos casos donde a través después de toda la oscuridad existe luz. Quería preguntarles por qué es importante también involucrarse, ir a hogares, conocer historias, más allá de este caso que obviamente es un horror y repudiamos. Sí. Yo siempre digo que dar hace feliz. Si estás triste, andá, abraza a alguien. No importa si no tenés qué. Porque hay muchas que dicen, bueno, cuando yo tenga plata voy a... No, no, no necesitas plata. Lo único que necesitas es tiempo y amor. Y cuando vos das amor eso vuelve multiplicadísimo. Porque yo, digo, sentí mucha culpa en este tiempo de decir por qué no me di cuenta de las cosas antes, ¿no? Y el hermanito de Claudio me decía, tía, lo que pasa es que hasta nos maquillaban para que vos nos veas y estaban re amenazados a que no cuenten, ¿no? Alejandra, ¿vos lo viviste eso? Sí. ¿Te maquillaban para que disimularas? ¿Te habían golpeado, por ejemplo, y te maquillaran? ¿Te maquillaban? Sí. Qué horror. Sí, no. Qué horror. Yo siempre hablaba con ella y le pedía perdón. Y un día me dijo, no me pidas perdón. Porque las veces que ustedes iban, sentíamos que éramos felices un ratito. Pero no podían hablar. Y yo... Hasta ese momento no podían contar nada. Abracé a eso, decir, bueno, al menos le dimos esos ratos de... Ese sostén. Ese sostén. No, 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 no. Y era obvio. ¿Vos sabías eso, Ale, que había chicos que habían intentado suicidarse? ¿Alguna vez lo pensaste vos? Una o dos veces. Pero no, no era mi tiempo. Por suerte. Mirá, mirá lo que tenía la vida reservada. Uno muchas veces cree que... No. Necesito tiempo, necesito plata, necesito un montón de cosas para poder llegar a los chicos. Y de repente una visita por un ratito, lo que sea, para ellos es un montón. Y por ahí nuestra lógica, antes de vivirlo en realidad, decimos, bueno, pero ¿qué les va a hacer un ratito? Es un montón. Qué gran compañero pegaste ahí, Patricia. Cuando pensé en la adopción, en realidad fue un Dios, puso esto en mi corazón. Al estaba de visita y había quedado, quedás tres días y volvés a Mercedes. Y sentí esto que no podía dejarla ir. Y decía, ¿cómo es? Se lo digo a él y vivíamos en un departamento re chiquito. Y estaba ella y no podía hablarlo a solas con él. Y decía, ¿cómo hago? Para que no se sienta presionado. No estábamos casados, nada. Y entonces la llevo hasta que se tome el tren para que vuelva a Mercedes. Y volvía rota de tener que dejarla y decir, ¿y ahora qué más le puede pasar? ¿Y cómo lo hablaron? Y decía, Dios, por favor, pon este mismo sentimiento en el corazón de Nando, porque estábamos proyectando casarnos. Y cuando llego, me dice, él había hecho la comida y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, y me larga a llorar. Le digo, no podía dejarla. Me daba, no sé qué, despedirme. Y entonces él me dice, ya, llamala. Decile que venga, pero no le vamos a dar un lugar para vivir. Le vamos a dar una familia. Me emociona mucho. Y eso, le mando un mensaje. Yo tenía un teléfono que andaba bastante mal. Digo, no sé si lo va a ver, qué sé yo. Y me contesta mucho después porque se le apagaba el teléfono. Y me dice, ¿en serio? ¿Qué sentiste cuando le diste ese mensaje? Un día a mí me... Era como las nueve de la noche, ponele. Estaba en el tren todavía. Y veo así un mensaje y le digo, ¿en serio? Ay, es muy tarde para volver. Quería dar la vuelta. Qué linda. Ella era de noche. Tengo que buscar mis cosas y después voy a llegar muy tarde. Así que mañana temprano voy. Llegaste y saliste de vuelta. Llegué, salí y ya. Y cuando volvió dijimos, bueno, tenemos que proponerte algo, hacerte una propuesta, que es una familia. Pero las familias tienen pros y contras. Tienen muchos sí, tienen muchos no, tienen reglas. Y cómo es. Y estamos... Y ahí hicimos un pacto de familia. Lloramos los tres. Nos abrazamos los tres. Y ahí fue el día que empezó nuestra familia, que fue... ¿Umple el pacto? ¿Tiempo bien? ¿Todas? Mira, cocina, estudia. ¿Qué es lo más importante de ese pacto? Nunca mentirle a mamá y a papá. Hacerles caso. Y saber que siempre vas a contar con ellos. Que no vas a estar sola nunca más. De llorar, sí puedo llorar una vez en cuando. De llorar, sí puedo llorar una vez en cuando. ¡Gracias! ¡Gracias!